37 minutos 30 del primer tiempo, transmite tuya y mía por el espectador, por el circuito Cori, tiro, libre, retiro para Plaza Colonia, lo va a tomar Camargo en el costado izquierdo con Botín Zurdo, va a meter la pilota contra el área, autoriza Largo y Trovino Centro, primer palo, ¡Gol! ¡Gol! ¡El flaco Fernández! ¡Gol! 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 De Plaza Colonia, el flaco, el capitán, Álvaro Fernández, a los 38 minutos del primer tiempo centro, bien servido por Camargo, desde el costado izquierdo, el primer palo ganó, el primero, el flaco Fernández, cabeció y después para mí, hay un desvío en un hombre de Fénix que propicia, que quede completamente descolocado, entre el flaco Fernández y un hombre de Fénix, quizás amará el gol para que el pata blanca a esta hora de la tardecita en Colonia, esté también en lo más alto de la tabla anual, Plaza 1, Félix 0. Y apareció el flaco de Playa de la Graciada con el oportunismo, con la liga que hay que tener para pelear la tabla anual hasta el final del campeonato uruguayo, centro de punta izquierda, la cabeció el número 15, para mí la toca, finalmente Rodrigo Amaral la pelota, hizo un globo, bajó directamente para besar las mallas que está ahí, apostada sobre el arco de Casanova que solo atinó a mirarla, Plaza se quiere prender en la anual, Plaza quiere el campeonato uruguayo y por eso le está ganando en este momento a Fénix 1 a 0. El 21 minutos del segundo tiempo, Travis Plaza y la pelota, el flaco Fernández para ahí y Bocayeros, círculo central, la va a perder con Amaral, ahí va Amaral, la tira larga, corre, corre, corre el sapo, va Pereira por la izquierda, en guerra la marca de Clirme Café, espera compañía, va Nachito Pereira, llega al fondo, llega al fondo, mete centro, desvío, cabezazo, gol, 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 de Fénix, de Fénix, de Gonzalo, vea, ante una remisa, salida de Green, el cambio de frente que fue a la izquierda para Nachito Pereira, fue el sapo, saltando de pozo en pozo, esperando compañía y por el medio, apareció el sustituto, Gonzalo Vega, en el área de meta, ante Green que quedó estaqueado, echando raíces, remisa, respuesta del guardameta con Oriensi a los 21 minutos y medio, del segundo tiempo lo empata Fénix, Gonzalo Vega, en el Prandi Plaza y Fénix están 1 a 1. La duda lo mató a Guirín, dijo, salgo a descolgar el centro o no, cuando retrocedió y miró nuevamente a la pelota, ya la tenía adentro de su arco, como bien narró el relator, por punta izquierda apareció el sapito, el Nacho Pereira, el centro, el corazón del área, en la primera que tocó Gonzalo Vega, la puso contra el vertical izquierdo, lo empató Fénix, ahora en el Prandi estamos 1 a 1. ¡Golazo de Cololo!